Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que vamos a ver hoy. Lo más lindo que llega a su vista, a sus ojos, a su cara. Déjeme darme el reconocimiento también. Déjeme darme mi reconocimiento, ustedes están las bien. ¿El que lambe espera? Sí, sí, estamos esperando a algo. A veces, ustedes ven, sigan las bienes ahí. Qué barbaridad. Hasta para las meras hay que tener paciencia. Nosotros no nos rendimos. ¿Qué se le va a hacer? Y por supuesto, lo más caro que llega a su vista. Lo más caro que van a ver. Me decía, para la pasaros bien. Ay, sí, jefe. ¿Y qué de gran día se hicieron? Estuve en la provincia María Trinidad Sánchez. En María Trinidad Sánchez. Estuve en Matancita, jefe. ¿A dónde? En Matancita del Agua. En Matancita del Agua. Ahí la pasé bien, fabuloso. Bueno, la pasaste muy bien ahí. Ay, sí, jefe. Y que no pagaste un peso ahí. Se la envió ahí. No gasté ni un peso. A tembola te fuiste, me imagino. Que a tembola andaba. Tremenda familia. Bueno, eso vivir también. Sí, sí. Y tú eres feliz así. Muy feliz. Y es feliz así. Y la resignación. Sí. Y usted, Juan, ¿qué hizo? Yo. Lo mismo de todas las semanas. ¿De todas las semanas? No. No, eso es diferente. Parte allá y parte en Villaconsuelo. En Villaconsuelo. Sí. Estaba que aquí era 10.000. Cuando se cansaron ya. Cuando se cansaron ya. Dijeron, hey. Fíjense, no hay nada demasiado largo. Se cansaron, no hay nada que hay. Demasiado largo. Oya. Estaba con los ojos ya. ¿Qué se hace en Villaconsuelo? De todos. ¿Jugar domingo? Sí. De todos y pocos. Sí. ¿Eh? Pero vamos a llevar para allá un domingo. Sí. ¿Y ustedes, jugar por una parte? Yo estaba en un compartín familiar. ¿Eh? Vení, no te pone a ti. Él quiere que lo pongan a él, pero a ti no. ¿Por qué tiene que ver eso con tú? Tú no tienes que ver una cosa con la otra. ¿Tú ves que venía enemigo tuyo? A él no le gusta. ¿Eh? Ese. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Jefe, yo trabajo en un compartín familiar, jefe. ¿Eh? Es un compartín familiar. Ah. Y en el mesero. ¿Por tu casa? Con él ya. El mesero. ¿Cuál es que iba a ir? Está bien. Sí. ¿Ves saben que primero el pobre no coge vacaciones, por lo que yo lo entiendo a ustedes? No, no, no. El pobre no descansa. ¿Para qué? El pobre sigue el día normal, pero no descansa. Sigue. Es rico si descansa. ¿Y usted qué hizo? Por ejemplo, ustedes han oído decirle a un pobre, me voy a descansar para Jarabacoa. No. O me voy a descansar para el casa de campo. No. Ni para Samara. No. Dice, voy para la playa, voy para tal cosa, Jarabacoa. Vamos ríos. Vamos ríos. Pero el rico sí lo dice, que se va a descansar. Pueden entender. Yo estuve, por cierto, en Jarabacoa. ¿Ahí? Sí. Es una ciudad muy bella. No hay pueblo, no hay ciudad. Es la ciudad. Usted tiene que aprender. Aquí todavía ni siquiera los periodistas, ni siquiera los periodistas de los diarios, según he podido ver, han podido diferenciar entre lo que es un municipio, entre lo que es un pueblo y lo que es una ciudad. Y lo que es una capital provincial. Ok. ¿Pueden entender? Sí. Eso tiene un lío en la cabeza con eso. Ya se lo explicaré en otro momento. Pero estuve por allá en el festival del merengue, super, ultra, mega festival del merengue, organiza mi gran amigo Luis Medrano. ¿Está por ahí, Fautino? Sí. Mira, a ver, allá le hicieron un gran homenaje póstumo a Johnny Ventura. Sí. Y a mí me tocó entregar ese reconocimiento a mi gran amiga y hermana FIFA Flores de Ventura, ¿verdad? Que estuvo ahí recogiendo, aceptando el reconocimiento. Y también estuvo Andy, mi sobrino, ¿verdad? Estuvo también Juan José, sobrino mío también, y esa banda de Andy, ¿verdad? Roberto del Castillo, que es una familiar también. De modo que nos sentimos muy bien, nos sentimos muy bien, no había otra. Bueno, pues si nos sentimos muy bien allá en Jarabacoa, en ese evento, que fue multitudinario. Solo Luis Medrano puede hacer un evento de esa naturaleza y tener éxito. Todo lo que ha hecho, pues, sería dado con éxito. Por eso, pues, esa facilidad con que él moviliza a las masas, con artistas que solo él puede juntar. Muy, muy difícil que otra gente junte, tantos artistas juntos en un escenario. Hoy tendremos a la licenciada Perla Abreo, ¿verdad? A Perla Abreo, la tenemos hoy, que es la que más sabe, como todos ustedes que saben, es la que más sabe de... La que más sabe de eso. ¿Verdad? De asuntos migratorios. Sí, la más duda. La que resuelve. La verdadera catedral. ¿La verdadera qué? La catedral de la migración. No hay otra, no hay otra. No se pase. Las demás son perrotias. No se pase. Todos la invitan, pero no se pase. Bien, de nuevo con ustedes, en esta serie con los famosos, hoy con la licenciada Perla Abreo, muy bella como siempre, preciosa. Gracias. Ahí está, ¿a usted estaba en la oficina? Sí, en la oficina, don Carlos, así es, con mucho trabajo, gracias a Dios. ¿Usted va a la oficina así, con ese look? Bueno, yo voy un poquitito menos, pero cuando llega la hora de almuerzo, tengo que caminar, porque después del almuerzo vengo para acá. Porque yo no sé lo que tú le has dicho, don Carlos. ¿Tú sabes que el aspecto que las mujeres llevan para trabajar es muy diferente al que llevan para una recesión, para una comida, para un almuerzo, entiendes? Es muy diferente. ¿Ese no va a trabajar? No, no, no. ¿Verdad? Este es para recibir a toda la persona que va de parte suya. ¿Cómo va todo? Don Carlos, todo muy bien. La embajada haciendo recordatorios nuevamente de que las personas para el momento de la entrevista deben de presentarse con los documentos de visa de residencia. Primero escanear los documentos y también presentarlos el día de la entrevista. Ha hecho énfasis en las actas, actas de matrimonio, actas de matrimonios, actas de divorcios, actas de defunción. Y recordarles que todas las actas tienen que ser inextensas. Todavía, don Carlos, hay personas que presentan extracto de acta y esto no procede ni siquiera para el depósito de los menores de 13 años hacia atrás, que los padres tienen visa. Todavía hay personas que se presentan con este extracto de acta y se les devuelto en el BAC, en la toma de huellas. Así que eso no se utiliza en la embajada. Así que no lo utilice usted, por favor, y evítese un retraso en su cita. Bien, vamos a estar llamando a la telefónica. Buena. Buena, buena. Sí, adelante. ¿Cómo está? Estamos de oro. Qué bueno. Quería preguntarle algo a la doctora. Sí. Yo quería saber, yo quería saber, ¿qué tiempo dura cuando se solicita una ciudadanía para ser ciudadano? ¿Qué tiempo se dura? Es lo que quiero saber. Se supone que debe de durar menos de seis meses, pero todavía lamentablemente tenemos secuelas del COVID y puede hacer que dure un poquito menos, como se puede extender quizás al año. Así es, pero si está en el proceso, hágalo, porque cuando usted es ciudadano americano, tiene muchas, ¿cómo se llama esto? Que puede pedir más personas, puede tener más beneficios, más beneficios, más beneficios. Cuando es ciudadano. Sí, al momento de someter una petición de residencia, aparece a la agrupación. Un ciudadano puede pedir cuando ya es mayor de edad, ¿no? Es un hijo. Sí, el hijo puede pedir a su padre cuando es mayor de 21 años de edad y es ciudadano americano. Ok, vamos a estar llamados. Buena. Buena. Sí, adelante. Bueno, un saludo para ti, Cádiz, para Perla. Siempre veo el programa. Gracias. Buena. Adelante. Sí, buena. Sí, su pregunta, por favor. Adelante. Sí, Perla, una pregunta. A mí me pidieron en 2016, el 13 de diciembre. Yo soy, o sea, me pidieron con toda la familia. Con toda la familia. O sea, ¿qué tiempo dura? Mi papá es ciudadano, me pidieron a todos. Esa es F3. Ok, actualmente están trabajando. Es la categoría F3 y actualmente están trabajando con el año 2010. No escuché cuándo lo pidieron a él. Sí. Así es. Bueno, que está en el 2016. Ah, en el 2016. Actualmente están trabajando con el 2010. Esta categoría, la F3 y la categoría F4, son las más largas que en todo lo que duró la pandemia, que fueron casi tres años, 2020-2023, estuvo parada prácticamente. Pero si seguimos con la... Don Carlos, las citas para visas de no inmigrantes al día de hoy están para septiembre del año 2024. Como siempre indico, tomar la cita e irla bajando mientras la embajada lo permita. Recordarles que la embajada anunció que todos los miércoles habrá citas. Es un tema realmente, porque encontrarla es bastante difícil por el tema de que el sistema colapsa, porque muchas personas intentando reprogramar, pero la mayoría de las personas no entienden el atasco que ahí se desesperan. Vamos a estar llamada. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo están? Qué adelante. Buenas tardes para todos. Buenas. Mire, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Por su pregunta, por favor. Yo quiero saber, ¿qué tiempo se está tomando la posición de mi esposo que me pidió hace tres años y cinco? No se oye. ¿Qué tiempo se dura? ¿Cuánto se oye? ¿Cuánto se oye, Bel? ¿Cuáles tres años y cinco hace que su esposo la pidió? Me imagino que su esposo es residente. Recordarle que la petición de la F2A fue de las categorías de visa en esas peticiones de residencia, que el sistema se actualizó y actualmente están con el año 2017, 2018. En ese caso es que están, no sé si su caso ya pasó al Centro Nacional de Visas y ya se completó. Les recomiendo pasar por la oficina con el número de casos que tenga para revisarle bien en el sistema. Esta fue de las categorías que dio un susto cuando descendió, que estaba en el 2023 y bajó a 2017. Y ya usted sabe, pero se está moviendo pues un poquitito más rapidito. A mí no me sorprendió realmente, porque yo simplemente indiqué que fue simplemente que el sistema pues se actualizó, porque esas peticiones no han durado menos de dos años. Tiene otra llamada. Buena. Aló. Sí, adelante. Buenas. Buenas. Ellos. Buenas. Buenas. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Sí. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Yo tengo ya, la visa se me venció. Quiero, la visa se me venció ya. Y tengo ya más de tres meses que se me venció. Ya vuelven y me la dan otra vez de nuevo. Y nada más viajé una sola vez. Si usted se ha portado bien con su visa, no entiendo por qué no dársela, pero es muy importante que siempre se entiendan, que se entienda que las visas no son automáticas, que usted va a llenar un formulario de S-160, donde un cónsul le va a evaluar nuevamente y saber si usted califica otra vez para la visa. Si califica nuevamente, pues será renovada igualmente por 10 años. Recuerde que usted va a hacer un depósito de documentos en centros de atención avisados y que si cuando el pasaporte llega a la embajada ellos entienden que necesita una entrevista consular, en vez de llegar la visa llega una hoja que usted necesita una entrevista con un cónsul. A mí me llama mucho la atención, no negativo, porque son humanos, que la gente, que los dominicanos tengan tanta paciencia con el consulado americano. El consulado americano dice, fue un 5 años que vengan a buscar la visa aquí. O en tanto tiempo. Tienen una paciencia estoica. Que yo la adhiro realmente. Ahora, para la diligencia de aquí, de su país, no tienen ninguna paciencia. Si vean al pasaporte, quieren que se lo den ya. Estados Unidos duró tres meses, me entregó un pasaporte. Y cuando aquí dura tres meses, quieren tomar un gobierno. A mí eso siempre me ha llamado la atención. El consulado americano vive subiendo los precios de los servicios. De visa, de residencia, de ciudadanía, todos. Y lo pagan con una mansedumbre y un angusto que Dios se lo bendiga. Pero cuando aquí los consulados suben, chinganlo, 10 centavos a un pasaporte, 10 centavos a un papel, ¿quieren su tumba al gobierno? Estamos llegando hasta el final. Bien, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!